¿Cómo están el día de hoy? Por alguna razón me nació querer hacer un video sentada, charlando, en vez de hacer un video más visual, con vlogs, etc. Esto probablemente lo voy a subir de noche, así que voy a acompañar mientras estén cenando, se pueden agarrar un té, mientras se lavan los dientes, etc. Acá voy a estar y hoy vamos a charlar, vamos a estar tranquilos, vamos a hablar bajito, es un momento relax, es un momento para respirar, olvidarse de todo. Descansar, perdón por el desorden que tengo atrás, todavía no terminé mi habitación y bueno, no tengo una cortina todavía que tape eso. Y antes de comenzar el video quería decir dos cosas. Número uno, como estoy haciendo este video sentada y charlando nada más y básicamente no estoy mostrándome más que a mí, se me ocurrió, si ustedes quieren y más de una persona dice que sí, que tal vez podría hacer esto en estilo de podcast. ¿Por qué? Porque esto igual lo puedo filmar, pero de paso lo estaría subiendo a la plataforma de Spotify, me compraría, viste, esos micrófonos que usan los streamers. Estuve buscando precios, etc. Viendo cuántos videos en YouTube me costaría comprar uno y me di cuenta que está bueno porque en YouTube tenés una limitación que es que la gente no va a ver tu video en un tren, o en un bondi o en el laburo. Primero que nada en este país si ves un video con el celular así lo más probable es que te lo roben, pero más allá de eso consume muchísimos datos. Como que no sé, YouTube lo ves en tu casa y si vos no tenés la campanita prendida o hasta cuando la tenés prendida, si te llega la notificación de que subí un video y no estás en el momento para verlo, lo más probable es que te olvides y después no lo veas. Entonces tal vez para algunos videos estilo debate o charlas estaría bueno implementar la de los podcasts y que sean más largos, de tipo media hora a 45 minutos sin editarlo mucho, poner todo lo que digo y listo. Así que si les copa la idea, tal vez voy a empezar a hacer eso en vez de sentarme y solo subirlo por YouTube. Porque bueno, cada vez que yo subo un video de YouTube y digo cuando lo subo, cuando quieren que lo suba, todos me contestan ay a tal hora vuelvo a trabajar, a tal hora vuelvo de estudiar, bla bla bla. Me dan cuenta de eso, que tal vez con Spotify podemos hablar de temas que les hagan bien, de temas que les den también paz, de que los ayuden mientras están yendo al laburo, mientras estén haciendo una skincare routine, mientras estén limpiando la casa. Y no tengan la obligación de tener el celular y ver visualmente, sino que solo escucharlo y listo. Si ver visualmente, o sea, si ver y visualmente, valga la redundancia, ¿no? Entonces si les copa, a mí me estuvo convenciendo la idea, yo no soy de hacer cosas nuevas, yo no soy de hacer lo que está de moda y punto. Pero... Me copo, me copo la idea. Así que si a ustedes también les copa, nos copamos todos. Lo siguiente que quiero decir de este video es que yo no soy ninguna profesional. Estos consejos los doy porque me están sirviendo. Y yo estoy empezando en este camino, yo estoy muy lejos de llegar a donde quiero llegar. Y no hablo desde la soberbia, no hablo desde un lugar superior, no hablo de nuevo desde un lugar profesional. Solo puedo nombrar las cosas que a mí me sirvieron y quiero que recuerden que son 100% por experiencia propia. Y puede o no puede que les sirvan. Pero nada, este video es para que ustedes se sientan mejor, para que ustedes se sientan bien. De nuevo, son videos que la idea es que les traigan paz y relajación. Que eso es lo que yo básicamente quiero hacer en mi canal. Y en el podcast, si es que les copa, parte de mi idea de hacer un podcast es porque no encuentro un solo podcast que me ayude, por lo menos a mí como persona... ¿Cómo? A mí como persona ansiosa a decirme, todo está bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Aunque la persona en ese podcast no sepa por lo que estoy pasando, que pueda aconsejarme y me diga lo que yo necesito escuchar para momentos feos. Por ahí, tipo, estar con ansiedad y decir, uy, este podcast siempre me salva. Si escucho esto voy a estar mejor. Y bueno, como no encontré nunca algo así, quiero yo empezar a crearlo. Yo soy tal vez muy buena tranquilizando al resto y no tranquilizándome a mí misma. Pero tal vez me termina ayudando a mí también, igual que a ustedes, poder hacer esto. Porque en los momentos que no estoy con ansiedad, doy muy buenos consejos. Cuando estoy con ansiedad no puedo pensar en nada y no me puedo autoayudar. Entonces es parte de un camino que me gustaría recorrer con ustedes. Así que, bueno, la idea es esa. Básicamente es poder hacer algo que tal vez nunca encontré, que es algo que los haga sentir bien. Algo que los ayude dentro de todo este lío de las redes sociales. Y que puedan, nada, usar algo que les haga bien al corazón, al alma, al espíritu. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el video. Me anoté unos bullet points porque me da miedo olvidarme decir algo. Pensé esta conversación 10 veces hoy. Pero siento que algo seguro me voy a olvidar porque cuando prendo la cámara me olvido de miles de cosas que tengo que decir. Pero anoté uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, cinco oraciones y las voy a explayar. Sobre tips para el amor propio. Tips para tener más autoestima. Tips para amarte. Y yo creo que hay una frase que todo el tiempo se dice que es que no podés amar a otro si no te vas a amo. ¿Cómo? No podés amar a otro si no te amás a vos mismo. Pero yo la doy vuelta y en realidad lo pienso al revés. Yo pienso que nadie te puede amar. No vas a poder permitir que otra persona te ame si vos no te amás a vos. Y eso es lo primero que yo viví cuando me puse de novia. Y mi novio me amaba y yo cuestionaba su amor. No porque le hiciera algún algo, sino porque como yo no me amaba decía como alguien más es capaz de amarme. Y es muy importante. Es muy importante porque te va a mejorar la calidad de vida en un montón de cosas. Así que empecemos con los tips. Priorizar tus valores. Esto es lo que más me sirvió a mí. Esto todo lo he hablado mucho con mi psicóloga. Priorizar tus valores. ¿Qué significa? Empezar a ver qué es lo que a vos te importa en una persona. Y te vas a dar cuenta que es tan sencillo separar los valores de lo físico. Porque uno, la autoestima puede ser mental o también físico. Creo yo que uno puede sentirse fea o también puede sentirse un inútil. Y son dos sentimientos que he tenido. Y son dos sentimientos distintos. Entonces para las dos cosas creo que hay que combatirlas de diferente manera. Para lo físico yo creo que quitarle valor es lo que va a hacer que tal vez te ayude a no sentirte con desconfianza. También darte cuenta que la raíz de tus inseguridades no son tu culpa. Y acá me pongo un poco política y lo voy a resumir rápidamente. Pero una empresa para vender un producto, una de las maneras es crear una necesidad que no sabías que tenías o que no tenías y te creó esa necesidad. Y muchas veces utilizan nuestras inseguridades en contra nuestro para vendernos cosas. Por ejemplo, productos antiarrugas. Por ejemplo, productos antiacné. Las arrugas no son un problema de salud. No te vas a morir si te has arrugas. Y aún así yo creo que las empresas, los medios, el capitalismo, todo el tiempo nos van a estar echando en cara inseguridades. Creándonos inseguridades, creando estándares de belleza. Básicamente para consumir cosas. Y eso es algo que ya sé que me estoy yendo muy a algo político. Me estoy yendo un poco de mambo con esto. Pero eso nos hace dar cuenta que quién definió que una nariz así o asá es más linda o es más fea. O sea, ¿quién decidió que un cuerpo large, un cuerpo medium, un cuerpo small, cuál es lindo y cuál es feo? ¿Quién lo decidió? ¿Quién metió en tu cabeza eso? ¿Entendés? Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Es con lo que vos naciste. Es lo que vos sos 100%. Ahora, ¿no? O sea, es un tema súper complejo y súper extenso. No me voy a poner a hablar de si no te gusta tu cuerpo, te vas a operar, si no te gusta el gimnasio. Olvidémonos de eso. Vamos a ir a lo simple porque el que no te veo va a durar mil años, ¿no? Pero cuando vos pones el valor en cosas que no tienen que ver con lo físico, te empieza a importar menos cómo te ves, cómo no te ves. Porque ¿a dónde te lleva, no? Yo puedo decir que tuve un viaje muy extenso con lo que tiene que ver mi cuerpo, con mi autoestima, con mi cara, bababá. Y todavía estoy en ese proceso. Pero lo que estoy empezando a cuestionar es, no importa lo que haga, nunca va a ser suficiente. Nunca voy a hacer lo que todos me demandan ser. Y el día que yo me muera, voy a terminar siendo un par de huesos igual que todo el mundo. El día que yo muera, como yo me veía físicamente, no va a importar. Va a importar lo que yo hice con mi vida. Va a importar todo lo bueno o malo que yo hice. No digo que no te tengas que cuidar la piel. Yo amo en skin care y me parece que si vos no querés tener arrugas, está perfecto, hacelo. Si querés tener abdominales y vas a ir al gimnasio, está perfecto, hacelo. Pero que no te hagas sentir mal. Ese es el punto. Si vos querés mejorar tu cuerpo, hacelo. Pero también es importante aceptarte como naciste. También es importante decir, voy a amarme en todo el proceso. No voy a amarme recién cuando tenga abdominales. Voy a amarme siempre. Voy a quererme como soy ahora y voy a quererme mejorando. Pero siempre queriéndote y no insultándote y no maltratándote por haber nacido con el cuerpo que naciste. Que literalmente no es tu decisión, no es tu culpa. Vos no tenés nada que ver. Es como que nos castigamos por algo que no controlamos. Cuando empezás a preguntarte cuáles son tus valores, es muy importante que tomes ese momento de reflexión y lo escribas. Y yo, por ejemplo, anoté cuáles son mis valores, qué me importa a mí. Ser buena persona, ayudar al otro, no hacer lo que no te gusta que te hagan. Ser exitoso que no es específicamente ser millonario, sino que para mí éxito puede llegar a ser levantarte un día temprano y hacer tu cama. A veces hasta eso cuesta y eso ya es un éxito. Es seguir y seguir por más de que sientas que no puedas más. Seguir luchando, seguir estando ahí. Pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Decir gracias, agradecer por todo, apreciar lo que tenés. Buscar pasiones si no tenés pasiones. Buscar, seguir adelante, trabajar. Estudiar, obviamente, me parece algo súper importante. Esos son los valores. En ningún momento voy a nombrar tener una oreja grande y una chica porque al final del día eso no importa. No te va a ser mejor persona o peor persona. Y yo últimamente estoy en este camino de reconocer qué cosas hice mal, qué cosas hice bien. Y parte de eso es empezar a... El segundo punto que es empezar a eliminar cosas tóxicas de tu vida. Y a veces nosotros también somos tóxicos. Es eliminar nuestra toxicidad, por ejemplo. A mí me divertía mucho el chusmerío, el drama, el quilombo, el hablar mal de alguien, el no sabés lo que tal dijo que tal. Fuimos la mayoría de las mujeres criadas por tías, abuelas y madres que hablaban de la otra diciendo tal cosa, etc. Algunas no, algunas sí. Pero bueno, aunque haya sido normal en tu vida, tal vez no está bien eso. Yo me di cuenta que este año he prejuzgado a una chica y me he hasta... Me he burlado de ella, pero sí he permitido comentarios feos de parte de otras personas y yo me reía. Porque yo era la insegura, no porque esa persona se lo mereciera. Esa persona no me había hecho nada, había sido un amor conmigo. Era una persona segura y yo la vi como competencia. La vi amenazando mis inseguridades. Cuando estaba todo en mi cabeza, obviamente. Tanto es así que en este proceso de mejorar y cambiar, fui y le pedí perdón. Obviamente esta persona se quedó como... What the fuck? Digo, ¿qué te pasa? Y le dije, te prejuzgué. Te prejuzgué y pensé mal de vos puramente y exclusivamente por mis inseguridades. Y no estuvo bien. Esa está. O sea, de vez en cuando uno no se da cuenta. Pero el drama entre las amigas y el chismerío también es bullying. Porque la otra persona siempre se da cuenta. Yo me doy cuenta cuando un grupo de personas me está viendo, hablando mal de mí. Todos nos damos cuenta. Y todos la pasamos mal con esas situaciones. Entonces, parte de como dije, mi viaje fue empezar a pedir perdón. Y fue empezar a darme cuenta que juzgo a personas por las cuales me siento amenazada. Y en realidad solo son un reflejo de mis inseguridades. Me reflejan como yo no estoy cómoda con mi cuerpo, con mi pelo, con mi cara o con lo que sea. Cuando esas personas sí. También es alejarte de toxicidades como personas que te tiren abajo, que te hagan sentirte mal. Obviamente hay que reconocer que cualquier persona que te quiere tirar abajo es porque es una persona insegura. Y no te tiene que dar bronca, sino pena y en todo caso ayudar a esa persona. Pero es empezar a alejar personas que tal vez te tiran comentarios feos. Que no te ayudan en tu camino, que no representan tal vez tus valores. Obviamente no todos tus amigos van a tener los mismos valores que vos. Y es entendible. No todos somos iguales. Pero tampoco que pisen muy, muy fuertemente valores que para vos son importantes. El siguiente bullet point, porque me acuerdo de esos dos. Es olvidarte de la opinión de los demás. Eso es parte también igual. Para mí está dentro de la categoría de cortar buena toxicidad. Es olvidarte de lo que piensa el otro. A mí esto me pesa un montón. Muchísimas veces dejé que mi valor fuera definido por la opinión de gente que encima me parecían pe**os. No puedo terminar de decirlo. He dejado que personas que ni siquiera las apreciaba, que ni siquiera me caían bien, definieran quién era yo. Y no hay que permitirlo. Algo que me parece muy importante destacar es que nadie, nadie, nunca en este mundo te va a conocer como vos te conoces a vos mismo. Nadie va a estar dentro de tu cabeza. Solo vos, hasta el día que te mueras, vas a escuchar tus pensamientos. Nadie más que vos. Uno tiene que ponerse su propio valor. Uno sabe quién es. Y si después alguien viene y te dice algo malo, no te va a afectar porque vos sabés quién sos y quién no. Y a mí muchas veces me pasó que tal vez me insultaban con algo que yo sabía que no había hecho. Que yo sabía que no me representaba. Que yo sabía que no era. Y no me dolió. Porque yo ya había definido mi valor. Yo ya había definido quién era. Entonces es muy importante empezar a escucharte a vos mismo y no a los demás. Porque aparte yo me daba cuenta, ¿no? Que si yo pensaba que era fea. Y alguien venía y me decía, sos linda, no les iba a creer. Y si alguien venía y me decía, sos fea, iba a decir, ah, confirmó que sí. Soy fea, es lo que pienso yo. Entonces realmente no importaba porque la persona más crítica al final de mí misma era yo. Y también algo que una vez creo que dijo Oriana Sabatín en las redes que me pegó muchísimo porque es cierto es, no importa lo que me digan, nadie va a haber pensado algo peor que lo que yo ya pensé de mí. Yo ya, todas las cosas malas que podía pensar de mí, ya las pensé yo. Entonces ya llega un momento que dices, ¿para qué? Una vez te dijo que tenía la ceja fea, ¿te acuerdas de eso a los 80 años? ¿Eso tuvo peso en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tener hijos o no? No, es efímero, no sé cómo decirlo. Cualquier opinión, tanto física tuya o mental de cómo sos vos, de tu personalidad, no importan porque vos sos el dueño de tus acciones. Vos sabés qué es lo que haces y vos sabés qué es lo que no haces. Ese sería otro tip, que te dejes de importar lo que piensa el resto y es muy difícil. A mí me cuesta todavía, a mí me cuesta, me ha afectado muchísimas opiniones, tanto de gente que me importa como de la gente que no me importa, me ha dolido un montón hasta que empecé a evaluar cuáles eran mis valores y quién era yo. Es muy importante, como dije, anotar qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, cuáles son tus pasiones, qué te motiva, quién querés ser, qué querés descubrir de vos, qué querés cumplir, cuáles son tus metas. Nadie lo va a escribir más que vos. Vos vas a estar con vos mismo hasta el final. Entonces, estate para vos mismo. Sé bueno con vos mismo. Vamos a lo siguiente. Que justamente a esto iba es que vos sos la persona que va a estar por siempre con vos mismo. ¿Por qué le damos más peso que alguien te regale flores a que vos te las regales? ¿Por qué nos importa más que alguien más nos diga algo lindo a que nosotros nos digamos algo lindo? No nos he hecho la culpa a nadie de nosotros, sobre todo a las mujeres que nos hayan enseñado que la opinión del resto es la que importa. Y por un tema de sobrevivencia, supervivencia, siempre vamos a tener ese instinto de querer caerle bien a todo el mundo porque de nuevo somos seres sociales, queremos estar en sociedad, etc. Pero justamente en esto la realidad es que no importa, no te vas a quedar solo. Y a veces sí es mejor quedarse solo que estar alrededor de personas que no quieren lo mejor para vos, que no quieren verte prosperar, mejorar. Entonces, diciendo esto de que uno siempre va a estar con uno mismo, uno tiene que empezar a cuidarse y amarse como querés que el resto lo haga. Obviamente que es lindo que alguien te regale flores porque significa que pensó en vos, que te está dando un mimo, pero esos mismos mimos vos también te los podés dar y deberían causarte la misma sensación. Obviamente sacando el tema económico de lado, que alguien te los compre. Es gratis, si vos te lo compras vos mismo, no es gratis. Pero imagínense que el tema económico no está de por medio, no démosle solo un valor. ¿Por qué no ves unas flores lindas y dices, ay, me las voy a regalar, me las merezco? Hay que empezar a cuidarnos como nos gustaría que otra persona nos cuide porque de nuevo vamos a estar con nosotros mismos hasta el fin y debemos ser nosotros los que nos cuidemos. Y puedo empezar con cosas chiquitas pero lindas. Por ejemplo, un skincare que tanto para mujeres como varón lo recomiendo, ya sea ponerte una crema hidratante, mascarilla en el pelo. También, por ejemplo, puede ser empezar a comer comida sana, comida que no te haga doler la panza. Yo, por ejemplo, amo la comida frita, amo McDonald's, amo KFC, amo la pizza, como fideos todos los días. Y me di cuenta que, por más de que me gustara mucho, me dolía mucho la panza y me hacía muy mal. Y empecé a cuidarme, empecé a tomar probióticos, a comer cosas con fibra, a comer verduras. Me hizo sentir muy bien y no esperé a que alguien viniera y me lo cocinara o alguien me dijera no, vos tenés que bla, bla, bla. Nadie va a venir a salvarte. Si no te salvás vos mismo, nadie lo va a hacer. Nadie te va a poder sacar de ahí si vos no querés salir de ahí. Pero es eso, cuídate. Te hace bien caminar, salí a caminar. Te hace bien escuchar música, se le escucha música. Te hace bien escuchar podcast, como el podcast de Lolita. Escuchalo. Y el último consejo, que no lo tengo anotado, pero lo acabo de pensar, es perdonarte. A vos mismo y valorarte a vos mismo es el camino para empezar tal vez a curarte. A veces no nos damos cuenta que somos nuestro propio amigo o enemigo. Que tenemos más de una voz en la cabeza, pero son todas nosotros. Y tal vez nunca nos sentamos, nos miramos en el espejo y decimos Bueno, es momento de enfrentar esto. No me gusta esto de mí mismo. Sí me gusta esto de mí mismo. Hasta tal vez crear una segunda persona que sea vos mismo, con todas las cosas que no te gustan. Y representarlo de esa manera. Escribirlo. Y yo muchas veces estuve enojada conmigo misma por cometer errores o no errores. Por haber sido mala persona, haber hecho cosas malas. Y tuve que perdonármelas para poder cambiar. Tuve que perdonármelas para enfrentarlas. Para decir que esto no me gustó. Y para, lo más importante de todo, poder cambiarlas. Poder enmendar mi relación conmigo misma. Y es súper importante. Y también agradecerte y valorarte. Me parece el siguiente paso después de perdonarte. Que es decir, bien, te pudiste levantar de la cama. Si es algo que te cuesta, felicitate. No esperes a que alguien más te diga, qué bien. Porque tal vez alguien más te dice, oh, qué pajero. No te podías levantar de la cama. Solo vos sabés lo que vos sufrís. Solo vos sabés por lo que vos pasás. Qué bien que logré esto. Yo sé lo que me costó. Yo sé esta lucha, lo que fue. Obviamente ayuda y sirve mucho tener apoyo. Tener a alguien al lado. Saber. O sea, no estoy diciendo que te vuelvas la persona más solitaria del mundo. Que no te acerques a nadie. Obviamente que no. Me parece súper importante también tener gente alrededor que sepa por lo que pasa. Que sepa tu camino. Que sepa lo que vos querés. Pero bueno. Hoy estoy hablando específicamente del amor propio. Por ende, estoy destacando mucho más la relación con uno mismo. Pero estoy diciendo que no tengas amigos. Y si no tenés amigos, está bien. Paz. ¿Qué hora es? Dos y media de la mañana. En... Tres horas y media. Sí, en tres horas y media juega Argentina. Bueno, no sé si me olvidé de decir algo. La verdad es que estoy bastante cansada. Y fue bastante larga esta charla. Y no la quiero alargar más. Así que por hoy voy a dejar estos consejos. Ojalá les haya servido. Ojalá. Si no les sirvieron. Que por lo menos hayan podido reflexionar. Y encontrar sus propias soluciones. Por favor. Todo lo que a ustedes les sirva. Lo pueden comentar abajo. Todo lo que hayan vivido. Todo lo que hayan sentido. Lo pueden comentar abajo. La idea es ser una comunidad. En la que nos apoyamos entre todos. Yo leo absolutamente todos los comentarios. Me lleva más tiempo contestarlos. Pero si le di like. Es que lo leí. Y es que estoy. Y estoy para vos. Y si no tenés amigos. Yo soy tu amiga. Y yo estoy para acompañarte. Y espero que tal vez también. En spotify. Así que te puedo acompañar. Fuera de tu casa también. Nada. Escriban de nuevo. Todo lo que a ustedes. Y le. A lo que ustedes tal vez hacen. Que yo no nombré. Como consejo. Compartan lo que sea. Cualquier comentario. De odio. De hate. Que incite a algo negativo. Será eliminado. Porque este es mi canal. Y acá solo hay positividad. Hashtag. Fueron malas dudas. Y bueno. Nada. Eso. A mí me re gustan estos formatos de videos. Así que. Si quieren seguir viendo esta clase de videos. Escríbanmelo abajo. Si quieren que haga el podcast. Escríbanmelo abajo. Por favor. Se los pido. Y eso fue todo por el video de hoy. Descansen. Tengan una muy linda noche. Reflexionen. Anoten. Escriban. Cuídense. Aménse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.